Para cada valor de t a continuación, determine el cuadrante en el que se encuentra el lado terminal del ángulo. Luego encuentre el ángulo de referencia correspondiente t bar. En este video, veremos t igual 4pi sobre 3 radianes, y t igual 11pi sobre 4 radianes. Entonces, dado el ángulo t igual 4pi sobre 3 radianes, el primer paso es dibujar este ángulo en la posición estándar, lo que significa que comenzamos a lo largo del eje x positivo. Y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj 4pi sobre 3 radianes, o si es necesario, podemos convertir esto a grados, lo que nos da 240 grados. Pero practiquemos trabajar con radianes. Si giramos 4pi sobre 3 radianes en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces el lado terminal del ángulo está a lo largo de este aquí. Si quisiéramos, podríamos contar por pi sobre 3 radianes, o un tercio de radianes pi comenzando a lo largo del eje x positivo. Aquí tenemos un pi sobre 3 radianes, 2pi sobre 3 radianes, 3pi sobre 3 radianes, que es pi radianes, y finalmente 4pi sobre 3 radianes. Observe como el lado terminal del ángulo se encuentra en el tercer cuadrante y por lo tanto ingresamos 3 para el cuadrante. Ahora necesitamos determinar el ángulo de referencia que es el ángulo más pequeño que el lado terminal del ángulo dado, este lado aquí, forma con el eje x. Observe como la parte más cercana del eje x está aquí a lo largo del eje x negativo, por lo que este es un lado del ángulo, y este es el otro lado del ángulo de referencia, lo que significa que el ángulo aquí es t bar, y nuevamente el ángulo naranja es un ángulo dado, ángulo t. Al observar el gráfico, podemos reconocer que la medida del ángulo t bar es pi sobre 3 radianes de una rotación más allá del eje x negativo y, por lo tanto, t bar. La medida del ángulo de referencia es pi sobre 3 radianes. Si no puede ver eso, observe como lo que podríamos hacer es medir el ángulo t, y restar pi radianes o la mitad de una revolución. Lo que nos dejará con la medida del ángulo t bar. Nuevamente, la medición del ángulo t, el ángulo dado, menos pi radianes, nos dará la medición del ángulo de referencia que es t bar. Entonces, para escribir esto, tenemos t bar igual al ángulo dado t, menos pi radianes, lo que nos da t bar igual 4 pi sobre 3 radianes. Menos pi sobre 3 radianes, y ahora obtienes un denominador común multiplicando la parte superior e inferior de pi sobre 1 por 3, lo que nos da t bar igual 4 pi sobre 3 radianes. Menos 3 pi sobre 3 radianes, lo que nos da t bar igual 1 pi sobre 3 radianes o solo pi sobre 3 radianes. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo, que es t igual 11 pi sobre 4 radianes. Nuevamente podríamos convertir a grados, lo que nos daría 495 grados, pero nuevamente practiquemos trabajar con radianes. Recuerde, 2 pi radianes es igual a una revolución completa, y 11 pi sobre 4 radianes es mayor que 2 pi radianes. Entonces, comenzando con el ángulo dado tenemos t igual 11 pi sobre 4 radianes, que también podríamos escribir como t igual 8 pi sobre 4 radianes. Notaremos que esto es igual a 2 pi radianes, más 3 pi sobre 4 radianes. Lo que significa el bosquejo del ángulo en la posición estándar, rotamos 2 pi radianes, que es una revolución completa en sentido antihorario, y luego 3 pi adicionales sobre 4 radianes. Entonces, en posición estándar, comenzamos aquí a lo largo del eje X positivo, ahora giramos 11 pi sobre 4 radianes en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así que de nuevo, una revolución completa nos da 2 pi radianes. 8 pi sobre 4 radianes, ahora giramos 3 pi sobre 4 radianes más, lo que significa el lado terminal del ángulo dado. Está aquí, que es el mismo lado terminal del ángulo 3 pi sobre 4 radianes en posición estándar. Entonces este es el bosquejo del ángulo T en posición estándar. Observe cómo el lado terminal está en el segundo cuadrante, por lo que ingresamos 2 para el cuadrante, y ahora necesitamos encontrar la barra T. ¿Cuál es la medida del ángulo de referencia? Observe cómo el lado terminal está más cerca, nuevamente el eje X negativo, por lo que este es un lado del ángulo de referencia, y el lado terminal es el otro lado. Entonces este ángulo aquí es el ángulo T bar. Una vez más mirando el gráfico, podemos reconocer que necesitamos rotar pi más de 4 radianes más para alcanzar el eje X negativo y, por lo tanto, la barra T es igual a pi sobre 4 radianes. Entonces, si no vemos ese aviso, lo que podríamos hacer es tomar radianes pi, que es la mitad de una revolución, este ángulo aquí, y luego restar este ángulo, que no tan como sería 3 pi sobre 4 radianes. Entonces también podríamos decir que T bar es igual a pi radianes menos 3 pi sobre 4 radianes. Lo que nos va a dejar con la medida del ángulo T bar. Entonces tenemos T bar igual pi sobre 1 radianes menos 3 pi sobre 4 radianes, y ahora obtenemos un denominador común multiplicando la parte superior e inferior de pi sobre 1 por 4. Lo que nos da T bar igual 4 pi sobre 4 radianes menos 3 pi sobre 4 radianes, lo que nos da T bar igual 1 pi sobre 4 radianes, o simplemente pi sobre 4 radianes. Observe aquí porque el ángulo dado era más de 2 pi radianes, tuvimos que analizar su gráfica un poco más de lo habitual para determinar el cálculo del ángulo de referencia. Antes de irnos, aquí hay algunas notas, eso podría ser útil para determinar el ángulo de referencia cuando el ángulo está entre 0 y 2 pi radianes o 0 y 360 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.